Música Tanto tiempo perdido, escondido, sin ver el sol Venimos nuevamente con Feino Celeste Y venimos acá a estas canchas de aquí del municipio de Fraijanes Hacer unas preguntas, siempre con el lema que llamamos de Reino Celeste Que también todo es gracias a Dios Aquí tengo a mi lado tu nombre Estuardo Godinez Tengo a Estuardo Godinez, ¿y cuál es tu nombre? Es Andrés ¿Cuál es tu nombre? ¿El tú? 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 Aquí tengo a este joven Este joven Este, ellos Quiero empezar con las preguntas Quiero saber cuál es el talento que ustedes desempeñan ¿Por qué haciendo? Pues nosotros lo que practicamos es el deporte del BMX Pues todos practicamos este deporte en lo que es freestyle Y lo que es street es hacer trucos en las bicicletas Sea calle o sea en la rampa Ah, ok Este, ¿a qué edad más o menos empezaste? Supongo, ¿sabes de la calle? ¿Cómo es? O sea, ¿a qué edad más o menos empezaste a desempeñar ese talento? ¿Cómo te hizo llamar la atención? Bueno, pues, comencé como a eso de los catorce años, ¿verdad? Eh, bueno, me llamó bastante la atención viendo unos eventos que había aquí en Raijanes Como el fin del primer día, ¿verdad? Pero no tenía la oportunidad de comprar una bicicleta El apoyo, ciertamente, de mis padres, ¿verdad? Pues hasta que yo empecé a ahorrar y ahorrar para tener una bicicleta, ¿verdad? Porque sí, me gustaba bastante Y así fue como empecé acá en el BMX, ¿verdad? Y lo que cual conocí un montón de importantes que me encuentro como mi familia Siguiente pregunta ¿Qué es lo que más les gusta de este talento? Vamos, vamos a empezar con vos Pues a mí lo que más me gusta de practicar BMX, pues, es compartir con todos los amigos Como decía mi amigo, que se viene con una familia Eh, compartir vivencias, ir a otros lados a participar Y aprender nuevos trucos y tal Eso es lo que es lo que me gusta de este talento Pues ya vamos a seguir con la siguiente pregunta ¿Hasta dónde ustedes piensan llegar a esta decisión? Pues, en cuestión de a dónde quiero llegar con esta deporte Es simplemente superarme, divertirme, saber que la vida vale para algo, ¿verdad? Saber que para algo soy bueno ¿Cuál serían sus consejos a los jóvenes que piensan? Que quisieran practicar el deporte Pues primero que si les gusta o les llama la atención, que le echen ganas Porque es un deporte que la verdad, creciendo cuando uno comienza No hay un apoyo de muchos lados Uno tiene que ver por sí mismo qué hace, o sea, armar tu bicicleta Hay algunas personas que sí tienen el apoyo de los compañeros Ah, sí, yo te compro la bicicleta Y muchos de nosotros, pues, nos ha tocado trabajar Y con el tiempo hemos ido haciendo bicicletas Entonces, lo que quiere es tiempo, paciencia y pasión Por darle, vamos a comprar la bicicleta Bueno, pues, a los que les gusta este deporte, ¿verdad? Los que busquen la manera de ingresar acá, ¿verdad? Nosotros aquí le echamos la mano en todo, ¿verdad? Si queremos que seamos una bicicleta para que quiesan ellos a empezar a montar, ¿verdad? Nosotros no tendríamos ningún problema en enseñarles, en festarles, en dedicarles tiempo, ¿verdad? Lo que sí queremos es que sí haya bastante apoyo, ¿verdad? Hacia nuestras personas, a este deporte, ¿verdad? Porque sí es difícil, como dijo mi compañero, buscar apoyo Y esperamos que algún día, ¿verdad? Todo cambie y sea mejor para este deporte Algo más tiene un consejo para... Que le echen ganas No, digo, es difícil comenzar en el deporte por lo del apoyo Pero se puede, media vez uno quiera y le echen ganas Se puede, le echen ganas, sí Sabía algo, sabía que la vida es increíble Y es que los juegos, sí, 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 no te escribo un niño, no te escribo un niño, no te escribo un niño, no te escribo... Y yo a uno le digo 5 de calientes, a otro le digo 3... Pero sabes lo que pasó, en la Biblia dice que tenía cinco vinos y hizo que comas que todo, y otros cinco, que tenia tres hizo lo mismo, pero que tenia uno, dice que el vino y le dio miedo, y cuando regresó el maestro, dice en la Biblia que, el maestro me dice cinco, ahora yo gané otro cinco y te entrego, hizo lo mismo entre tres, y uno dice que vino y dijo, señor yo tuve miedo, solo uno te entrego, otro que me dice, yo voy con esto, se digan que este talento que ustedes tienen, Dios quiere que ustedes partan, por favor, y si quieren agarrar, tal vez ustedes se preguntaran, como yo puedo multiplicarlos, enseñándoles a otros que les gusta este importe, y haciendo, tras de eso, ustedes multiplican su talento, ganarse a otros, enseñarles que uno puede vivir sanamente, para finalizar, hoy, espero que ustedes me permitan, siempre, siempre me permitan, a ver si les déjame hacer, Omigus, mi busco de estar y donde están, los vamos a decir, sino Dios, Blarn, y es Tabletra, que te regalas a Dios, los jóvenes que me permitan, son los jóvenes que te permitan para que ustedes, y Dios, Dios, me permitan ser grandes elementos, les bendice este deporte, bendice este talento, bendice este sanador a Dios, bendice grandemente a estos jóvenes, Padre, guárdalos, todo lo que ellos les alicen, Jesús, Padre, ayúdalos a sacar a tu rostros, tú con más, Jesús, yo sé que este talento a tu se lo has dado, Jesús, gracias, Jesús, soy un bendigo, te pido, Jesús, que tu presencia pueda guardarlos, y que ante todo, Jesús, puedas bendecir a sus familias, que lo veas lo necesario, Jesús, para que ellos puedan llegar hasta donde ellos piensan llegar, Jesús, gracias, Jesús, en el nombre santo, Muchas gracias.